Ciencia en la Vida Cotidiana poder participar en escenarios que no son tradicionales y que permiten precisamente que la ciudadanía conozca un poco sobre qué somos los candidatos, cuál es nuestra forma de pensar y esencialmente cuáles son nuestras propuestas. Perfecto, cuéntanos Edgar, ¿dónde naciste? Bueno, yo soy manavita, yo nací en un pequeño pueblo en la provincia de Manaví que se llama Bachilleros, entre Chon y Tozawa. Y luego de ello mi madre, en función precisamente de que creemos condiciones para mejorar nuestra formación integral, se trasladó a la ciudad de Puerto Viejo, donde estudié hasta los 17 años, es decir, me gradué de bachiller en el Colegio Nacional Olmedo, un colegio muy tradicional, muy histórico, el más importante a mi juicio de la ciudad. Y posteriormente vine a estudiar acá a la Universidad Central del Ecuador. Centralino. Centralino, así es. ¿Qué estudiaste en la universidad? Bueno, yo tuve un camino bastante diferente al de muchos estudiantes. Vine con esa carga de sueños, de esperanzas a estudiar arquitectura. Una carrera que me ilusionaba, que me gustaba. Me vinculé a organizaciones sociales, políticas en la universidad. Fui presidente de la Asociación Escuela de Arquitectura, fui vicepresidente antes de la Asociación Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central. Y en ese contexto, posiblemente mi discurso, un discurso que estaba orientado a la elevación del nivel académico. Es decir, una lucha permanente porque se eleve el nivel académico en la Facultad de Arquitectura, donde se cuestionaban algunas áreas. Y adicionalmente, una lucha frontal contra la corrupción. Eso llevó a que me nieguen matrícula. Próximo a graduarme, yo soy el único estudiante universitario en este país a quien se le negó matrícula por un hecho muy particular. Se me puso textualmente por mala conducta en una universidad tan concebida como democrática y con la amplitud en lo que respecta a las diversas corrientes del pensamiento que deben discutirse en un centro educativo. Bueno, eso llevó a que, mucho después, yo decida continuar en mi formación académica y estudié Derecho. Hoy, efectivamente, soy abogado de los juzgados y tribunales de la República. Estudié un diplomado en Derecho Constitucional. Estudié una maestría en Derecho Penal y en Derecho Procesal Penal. Estudié el doctorado PHD en Ciencia Jurídica en la Universidad Católica Andrés Bello. Y he publicado varios artículos científicos relacionados con problemas significativos en el país. Uno de los últimos tiene que ver precisamente con la firma de Convemar, que viene afectando gravemente los intereses nacionales en lo que respecta a poder explotar la riqueza ideológica en nuestro país. Es decir, un poco, esta es parte de mí, de mi vida. Fui presidente de la Asociación de Estudiantes Universitarios Malavistas Residentes en Quito. Y yo creo que he brindado en ese contexto un aporte importante al desarrollo de las organizaciones sociales, a los sectores populares y al país en general, en esta lucha, o en esta común vocación por la esperanza de cambiar situaciones críticas que vive el Ecuador. ¿Cómo llegamos a Edgar Corral del año 2022, que decide ser candidato para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Cuál fue la motivación principal que te llevó a tu candidatura? Bueno, uno de los hechos más importantes es concebir que generalmente los ciudadanos nos convertimos en una especie de francotiradores de opinión. Es decir, opinamos frente a la crisis, opinamos frente a las limitadas acciones por el desarrollo nacional de los partidos políticos. Nosotros damos opiniones frente a estructuras sociales y políticas que observamos son cómplices o responsables de la crisis nacional. Y en ese contexto no entramos a disputar los caminos, los instrumentos, las herramientas para poder aportar de mejor manera a transformar este Ecuador. Yo sé que generalmente todos quienes aspiramos a llegar a un puesto de elección popular posiblemente hablamos de la crisis, hablamos de la corrupción, hablamos de quienes son beneficiarios y responsables de la crisis nacional. Pero nos quedamos en eso. Entonces, frente a esta situación, yo hice una reflexión necesaria. La una, no puedes participar si es que no eres parte de un partido político o si es que un partido político no avaliza tu candidatura. ¿Eso qué significa? Significa que vivimos un régimen de partidos donde a los ciudadanos nos han convertido en meros espectadores de la destrucción nacional. En realidad, nos vemos obligados a elegir del rol de candidatos que nos imponen los partidos políticos. En esencia, un régimen de partidos que hay que cambiarlo, que hay que transformarlo. Bueno, pero nos topamos en este momento en que la Constitución establece que hay una sola vía, un solo camino electoral para participar realmente los ciudadanos sin necesidad de ser parte de partido político alguno. Y ese es el Consejo de Participación Ciudadana. Ah, qué interesante. Es decir, me parece que es la única institución donde los ciudadanos podemos participar sin el aval entonces de una estructura política de esta naturaleza. Qué interesante. Qué interesante. Eso me motivó a participar y no desde el punto de vista personal, sino desde el punto de vista colectivo. Varios amigos, varias organizaciones, un poco reflexionábamos sobre este hecho y decíamos bueno, es la oportunidad para poder, más allá de la necesidad de triunfar electoralmente, poder convertir este proceso electoral en un escenario para debatir tesis, para analizar puntos de vista, para orientar, para educar sobre cómo cambiar el Ecuador frente a los graves niveles de descomposición social, de descomposición moral y de grave violencia que raya ya en el terror ciudadano frente al papel que juegan grupos criminales en el Ecuador. Por supuesto. Entonces, vamos haciendo un poco de pedagogía. ¿Qué hace el Consejo de Participación Ciudadal y Control Social? O sea, es el quinto poder del Estado, de lo que entiendo, pero ¿cuáles son las funciones que tiene? Bueno, sí, el tema es que constitucionalmente en realidad estamos hablando de funciones, no de poderes. Es decir, conceptualmente en el pasado se decía, hay desde el punto de vista clásico, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, ¿no es cierto? Hoy estamos hablando que la Constitución un poco se apartó de la concepción de los poderes e institucionaliza el aspecto de este orden, es decir, son instituciones, ¿no es cierto? Entonces, el Consejo de Participación Ciudadana esencialmente es una institución que tiene como finalidad confrontar los temas de corrupción, transparentar el uso de los recursos públicos. Ok. Y en ese contexto tiene un valor muy significativo, por ejemplo, el hecho de que la Constitución de la República le faculta la designación de las autoridades de control. Que es la de las funciones más sonadas, ¿no? Que es una de las funciones más importantes del Consejo de Participación Ciudadana y por el cual genera disputa tener el control del Consejo de Participación Ciudadana. Claro. ¿Sí? Porque quien tiene el control del Consejo de Participación Ciudadana finalmente designa contralor, designa procurador general del Estado, designa los superintendentes, superintendente de Economía Popular y Solidaria, que es una institución a mi juicio impregnada de muchos niveles de corrupción, designa al superintendente de bancos, designa al defensor público, designa al defensor del pueblo, designa al Consejo de la Judicatura, que es la herramienta mediante la cual se puede transformar el sistema de justicia. Yo digo, si el Consejo de la Judicatura es un consejo sano, con iniciativa, pues bien, el producto será entonces jueces probos, jueces conocedores de la Constitución y de la ley y, consecuentemente, un aporte vital al desarrollo nacional y a transformar la justicia en el Ecuador que desvice de mucho, ¿no? No, correcto. Entonces, una de las principales funciones es designación de autoridades. Designación de autoridades. Listo. ¿Es la única que tiene el Consejo o son más? No, tiene, bueno, hay una facultad que es muy importante y que el Consejo de Participación, como está estructurado, no la ha utilizado, que es, por ejemplo, la iniciativa legislativa. Es decir, no necesariamente son los asambleístas quienes pueden proponer normas, leyes o reformas a las normas y a las leyes existentes. Ya, también puede salir del Consejo de Participación. Puede salir del Consejo de Participación. No lo sabía, ya. Y puede salir tan interesantemente que, por ejemplo, actualmente observamos incluso que candidatos a alcaldes proponen, por ejemplo, reformas al Código Penal. Uno dice, a ver, no son facultades del alcalde, ¿sí? Claro, como ciudadanos preocupados de las gravedades del problema relacionado con la violencia criminal, sí, está bien, plantelos, pero esencialmente no son sus facultades. Claro. Pero el Consejo de Participación Ciudadana, los consejeros, individual o como pleno, sí podemos plantear iniciativa legislativa, ¿no es cierto? Y reformar las diversas normas. Por ejemplo, es imperativo reformar, a mi juicio, las normas penales que sancionan el peculado. Por supuesto. No. Las que sancionan el enriquecimiento ilícito, que sancionan la concusión, la colusión. Pero, por ejemplo, hay algo que no consta taxativamente en el Código Penal. O en el Código Orgánico de Penal, el Código Integral Penal. ¿Y qué es lo que nos dice? Nos dice que no hay forma en realidad para sancionar explícitamente a los jueces que incumplen con su responsabilidad, a los fiscales que incumplen con su responsabilidad. Se habla así del premaricato. Pero no esencialmente existen mecanismos sancionatorios claros, específicos, para sancionar a aquellos funcionarios judiciales, por ejemplo, que hacen prevalecer la impunidad de los delincuentes a título de garantías constitucionales. Entonces se debe fortalecer la normativa que impida el cometimiento de estos actos que alarman inclusive a la ciudadanía cuando vemos que los delincuentes ingresan luego de haber cometido una infracción penal y salen inmediatamente después de una audiencia. Eso es complicado. Y aquí no ha pasado nada. Es complicado. Claro. Y se ha escuchado positivamente de que terminan estas acciones de protección enjuzgados del Quinto Monte, ¿no es cierto? Sí. Claro. Y no hay quien sancione a esos jueces, ¿no? Y no hay quien sancione. O el mecanismo es sumamente largo y engorroso porque hay cierto espíritu de cuerpo que se protege entre sí. Ok. ¿Es cierto? Esto es complicado. Entonces sí podría, sí se podría realizar desde el Consejo de Participación Ciudadana una iniciativa legislativa que fortalezca las normas para evitar este tipo de hechos que son complejos. Por supuesto. Hay otra facultad que es muy interesante. Y que tampoco es utilizado. Aquí es el tema de la educación. A ver, todos los ecuatorianos, todos los ciudadanos, independientemente de raza, género, concepción cultural, concepción religiosa, militancia política, ¿qué es lo que decimos? Es necesario volver a los valores. Lo que no existe en este país, en este momento, y especialmente la clase, entre comillas, denominada política, es precisamente el tema de los valores, valores éticos, valores morales, valores cívicos, ¿sí? Entonces, si no hay un proceso de orden formativos en el campo de la educación, vamos a tener una sociedad que va descaminándose poco a poco, que va desnaturalizando su esencia. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? Hacer, entonces, desde el Consejo de Participación Ciudadana, un proceso formativo, esto planteo yo, un proceso formativo, un proceso educacional de los ciudadanos, desde el punto de vista de la cívica, de lo que significan los valores cívicos, de lo que significan los valores morales, los valores éticos, y cómo generar un proceso real de solidaridad entre los seres humanos para cambiar este país. Esto es esencial. De tal manera que, si lo podemos observar, el Consejo de Participación Ciudadana tiene varios mecanismos que posibilitarían convertirse en un aporte significativo para el desarrollo del país. A diferencia de ello, ¿qué observamos, por ejemplo hoy? Relajo. Puro relajo. Exacto, es que yo escucho Consejo de Participación y es relajo, pelea, que el presidente dice aquello, que no, que si no votan todos los consejeros no hay, o sea, es un caos. Y no han podido ni siquiera cumplir con la función de designación de autoridades. Así es. Es decir, no hay en realidad un contralor definitivo, un contralor titular, no existe un defensor público, no existe un defensor del pueblo, ¿sí? De tal manera que se han limitado a lo que yo vengo sosteniendo como participar de broncas por el reparto de la troncha. Exactamente. Eso es muy complejo. ¿Cuántas papeletas de Consejo de Participación de Candidatos vamos a recibir? ¿Todos los nombres están en una sola o cómo es lo que vamos a votar? ¿Qué nos vamos a encontrar los ciudadanos del 5 de febrero? Bueno, el Consejo de Participación Ciudadana está integrado por siete consejeros principales y por siete consejeros suplentes. Ya. Se elige tres hombres, tres mujeres y un consejero por pueblos, nacionalidades, migrantes, etc. Ok. De tal manera que en la elección del 5 de febrero vamos a tener para Consejo de Participación Ciudadana tres papeletas, una de hombres, una de mujeres y uno de pueblos, nacionalidades, migrantes, etc. ¿Y esto es común en todo el Ecuador? Esto se va a elegir en todo el país, en todas las circunstancias territoriales del Ecuador y estarán esas papeletas en todas las juntas electorales, consecuentemente o en todas las mesas de votación, más claramente, que existan en el país. Eso significa que el ciudadano, el momento en que reciba las tres papeletas, deberá elegir en la papeleta de hombres tres consejeros hombres. Ah, tres, ok. No es un solo nombre, sino tres. Tres. Tiene facultad el ciudadano para poder elegir tres consejeros hombres. En la papeleta de mujeres tiene posibilidad también de elegir tres nombres o tres candidatos mujeres. Y en la papeleta de pueblos, nacionalidades, migrantes y demás, uno. De tal manera que cada ciudadano tiene siete votos y designa siete consejeros. Mira que esto no lo sabía Edgar, gracias. Yo pensé que solo debía elegir un nombre en cada una de las papeletas y son tres. O sea, tres hombres, tres mujeres y uno para... Y uno para pueblos, nacionalidades, migrantes. ¿Cuántos nombres van a estar? ¿Sabes ya con cuántos nombres aparecerán en las papeletas? Bueno, la papeleta de hombres van a estar 20 candidatos. Ya. 10 en la parte superior y 10 en la parte inferior. Yo soy el número 13, de tal manera que estoy en la parte inferior de la papeleta de hombres. Ok. Están por números. Están por números, sí. 1, 2, 3, 4, 5, del 1 al 10 en la parte superior y del 11 al 20 en la parte inferior de la papeleta electoral. Ok. En el caso de mujeres, si mal no recuerdo, hay 17, 18 y una cantidad de 7, 8 hay en la papeleta de pueblos, nacionalidades, migrantes. Ah, perfecto. Entonces, aproximadamente somos 40 candidatos en total que aspiramos a ser, digamos, candidatos que aspiramos a ser consejeros en el Consejo de Participación Ciudadana. Correcto. Eso es más o menos eso. Eso es, gracias. Gracias del ejercicio, Edgar, porque ya te digo, yo personalmente estaba, y descubro que estaba perdido. Pensé que debía elegir solo uno, pero bueno, gracias que... Ah, no, pero qué chévere que podamos conversar. Ya lo tenemos claro, la verdad. Para que el Consejo elija las autoridades, ¿verdad?, cumpliendo con esta función de designación, la votación de los 7 debe ser unánime o es por mayoría, o sea, 4 de 7 ya designa la autoridad o cómo funciona esto? Bueno, generalmente, como en todo ejercicio democrático en los cuerpos colegiados, se designa por mayoría simple, es decir, si hay 7 consejeros, 4 pueden designar naturalmente a una autoridad, por ejemplo, o resolverse una temática específica, ese es el concepto de simple. O sea, mayoría simple, o sea, 4 de 7 y ya está. Salvo aquello que expresamente la norma lo diga o lo señale de otra forma, ¿no? Pero en términos generales, ese es el concepto con el que se unen. ¿Qué va a pasar? Entiendo que también en febrero nos van a llegar las famosas preguntas de la consulta popular. Y entiendo que hay una o varias relacionadas con el Consejo de Participación Ciudadana. Precisamente creo que es esto de la designación de autoridades, ¿no? Ese es un grave problema. Es un grave problema porque, digamos, expresa precisamente los niveles de confrontación de los sectores políticos y el ánimo adicionalmente de apoderarse por parte de estos mismos sectores políticos de las facultades del Consejo de Participación, es decir, de las autoridades de control. Bueno, veamos un poco el tema. La propuesta relacionada con el Consejo de Participación Ciudadana, planteada para los ciudadanos en la consulta popular, es en el sentido de que se elimine la facultad del Consejo de Participación para designar autoridades de control. Pero al mismo tiempo, pero esta es la pregunta macro, pero al mismo tiempo tiene una serie de anexos. Es decir, tiene la letra colorada que llamamos los abogados, la letra falsa, la letra chiquita, la letra que induce a error, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice eso? Nos dice que el presidente de la República será quien enviará las ternas, por ejemplo, para elegir Contralor, de la cual la Asamblea Nacional designará al Contralor. Ah, o sea, la pregunta se lleva a para que esta función la tenga la Asamblea. Claro, o sea, elimina esta facultad, la traslada a la Asamblea a un organismo bastante descompuesto y bastante repudiado por los ciudadanos, por los niveles de corrupción, crisis, falta de entendimiento de las funciones de los legisladores, limitaciones e incapacidad también de los legisladores. Entonces, ¿cómo puede ser lógico que la facultad que tiene una institución se la pase en el ánimo, entre comillas, de mejorar a otra institución que tiene mayores o más graves niveles de descomposición moral? Esto es un absurdo. Pero bien, partamos de que más allá de los niveles de descomposición moral, política, se traslada esta facultad del Consejo de Participación a la Asamblea Nacional. La esencia es que el presidente de la República será quien mande la terna, quien remita, quien envíe la terna a la Asamblea Nacional. Y el momento en que lo hace, el presidente de la República se convierte en nominador del Contralor. Es decir, el juez de cuentas, quien debe vigilar el uso transparente y adecuado de los recursos públicos, será simplemente compadre del presidente de la República porque él es quien lo pone. Pero es que eso ya pasaba antes, Edgar, de lo que yo recuerdo. Así es. En mi memoria democrática, ya pasaba antes eso. Significa volver, retroceder al pasado, volver a lo anterior. Claro. Eso es muy grave. Muy grave. Entonces, deberíamos votar que no en esta pregunta. Yo creo que esa pregunta debe ser rechazada por los ciudadanos. Y atención, no porque yo sea candidato al Consejo de Participación Ciudadana, sino porque es volver a un pasado de oprobio, es volver a un pasado absurdo en la forma de designación de estos funcionarios públicos. Hagamos un poco de recuerdo. El país debe acordarse especialmente las personas que pasamos los 40 años de edad. De los cenicerasos en el Congreso Nacional. ¡Oh, claro! El ven para acá. Asambleístas que sacaban pistolas en el pleno de la Asamblea Nacional. El Congreso, claro. Los hijueputazos en la Asamblea Nacional. Exactamente. ¿No es cierto? El ven para mearte. El ven para mearte. El ven para mearte. Exacto. En medio precisamente de la designación y por la pugna de cómo resolver este tipo de decisiones en la Asamblea de la Ciudad. ¿Queremos volver a eso? Ese es el problema. Entonces, el tema, digo yo, porque es muy interesante también la reflexión que voy a hacer en este momento. A ver, si se trata, porque hay gente además que dice, no, debe desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana. No es un problema de desaparecer las instituciones. Instituciones que están en la normativa constitucional. ¿Por qué? Si por los graves índices de descomposición moral que hay, por ejemplo, en el Consejo de Participación Ciudadana, o por la negligencia, o por la irresponsabilidad del organismo, no cumple sus funciones, no significa que hay que desaparecerla. Porque si habría, si se parte de ese criterio, deberíamos desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, pero también deberíamos desaparecer la Asamblea Nacional. Y deberíamos desaparecer Carondelet, que es el epicentro de la corrupción. Y aquí vivimos en anarquía. Y vivíamos en anarquía. No, ¿qué es lo que hay que hacer? Aprovechar estas oportunidades y escoger lo más sano. Aquellas personas que tengamos un mejor nivel de formación y vinculación social, valores éticos para poder confrontar los graves problemas que tienen estas instituciones. Por supuesto. En otras palabras, si seguimos sin reformar la estructura de régimen partidocrático que existe constitucionalmente, si seguimos manteniendo la misma forma de designación de autoridades, esencialmente este país no camina. Hay que poner límites y hay que hacer reformas jurídicas, que yo digo con esta iniciativa legislativa desde el Consejo de Participación Ciudadana. Ejemplos. A ver, ¿qué podríamos decir? Es que es necesario que para ser asambleísta se tenga cierto nivel académico, cierto nivel de entendimiento de lo que es la Constitución y las normas jurídicas. ¿Cómo puede un organismo que esencialmente está orientado a legislar, tener gente que ni siquiera sabe leer ni escribir, pelotero, farandulero? Pero son famosos, claro, y como la gente les conoce, pues ponen el voto sin problema, claro. Claro. Entonces, eso hay que regular. Es decir, la iniciativa legislativa debe estar orientada a robustecer las instituciones que se aprecian de democrática en una sociedad como la ecuatoriana. Ese es el camino. Perfecto. ¿Y existe este requisito para ser candidato del Consejo de Participación Ciudadana a un nivel mínimo de formación o cualquier ciudadano podíamos presentarnos? No, eso es algo importante en lo que respecta a la candidatización de miembros del Consejo de Participación. Se requiere tener título de tercer nivel. Ah, mire. Se requiere mostrar probidad en sus actuaciones básicas. Se requiere tener una historia de vida con ciertos niveles de vinculación en las organizaciones sociales. Se requiere hacer una propuesta que más o menos se inscriba dentro de lo que establece el artículo 207 y 208 de la Constitución de la República sobre las facultades y competencias del Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, se superan un poco las limitaciones que para ser asambleísta. Correcto. Y las candidaturas también fueron calificadas por el Tribunal Contencioso Electoral, o sea, por el CNE. Bueno, las candidaturas... Bueno, se estructuraron una serie de medurías. Ya. Se presentó la información pertinente para la postulación, que es la primera fase previo a la candidatura. Ya. Y el Consejo Nacional Electoral resolvía, entiendo que sobre ciertos informes, calificar o no las candidaturas. Comento, a mí me descalificó el Consejo Nacional Electoral. Mira. Inicialmente. ¿Qué pasó? Sí. Hizo argumentos alejados de la información presentada, y eso me llevó a que yo deba apelar. Yo creo que más primo hay intereses políticos. Coral no debe estar. Sí que friega en esto de la lucha anticorrupción. Ya. Yo señalé oportunamente, y lo vuelvo a ratificar, que el Consejo Nacional Electoral es un organismo sospechoso de corrupción. No solamente por su forma de designación, sino por ciertas actuaciones. De tal manera que el que lo diga esto no es nuevo. Entonces dijeron, no, ahora no la cobramos seguramente y lo descalificamos. Y me descalificaron. Buscando alguna comita mal puesto. Alguna comita mal puesto. Segur. Así que apelé al Tribunal Contencioso Electoral. Y el Tribunal Contencioso Electoral me dio la razón y dispuso que el Consejo Nacional Electoral califique mi candidatura y aquí estoy de candidato. Ah, mira. No ha sido un camino de rosas. No ha sido. No es que presentí me calificaron, no. Bueno, tuve que hacer, bueno, me sirvió para refrescar una serie de argumentaciones jurídico-constitucionales señalando cómo el Consejo Nacional Electoral persistía en vulnerar derechos de los ciudadanos. No ha tenido el derecho a participar. Claro, por supuesto. Y en este tiempo, ya arrancó la campaña hace unos días, no ha empezado lo que es la presión de decir, mira, Edgar, te apoyamos, aquí tenemos tantos votos. Pero, si es que llegas, esto tiene que ser así, es para mi primo, para mi amigo, para... ¿Sucede eso? Bueno, con Edgar Coral no ha sucedido. Yo escuchaba, por ejemplo, a un asambleísta que decía que iba a hacer público la denuncia de cómo muchos candidatos a alcalde estaban financiados por grupos mafiosos. A mí me parece que la denuncia no puede quedarse solamente en un lanzadero de opiniones, sino que debe consolidarse, cristalizarse, formalizarse. Pero, también es evidente que existen candidatos que están promocionados por fuerzas políticas. Fuerzas políticas que han gobernado el Ecuador, que están uniformándose con los colores del partido, que están promocionando el número de su partido, y que, efectivamente, le están restando, entonces, el concepto de participación ciudadana. Y están partidizando su actividad electoral. Conozco que el Consejo Nacional Electoral hizo algún pronunciamiento tibio, por cierto, sobre este hecho. Pero es muy grave, porque es la única institución que, constitucionalmente hablando, permite la inclusión de posturas ajenas a la partidización. Por supuesto. ¿No es cierto? Claro. Bien. El momento en que se está haciendo esta partidización, definitivamente se está vulnerando la estructura jurídico-constitucional del Estado en lo que respecta al Consejo de Participación Ciudadana. Y debería repudiarse este tipo de hechos y, además, sancionarse. Eso es muy grave. ¿Maneja un presupuesto el Consejo de Participación Ciudadana para su funcionamiento? Sí, sí, sí. Hay un presupuesto que... ¿Cuánto es en los años anteriores? No conozco. No tengo, en realidad, una visión exacta de cómo es el presupuesto. Bueno, se entiende que, desde el punto de vista general, pues, debe estar inscrito dentro de la proforma presupuestaria de la proforma general del Estado. Y deberían tener en la página web que es el de la visión de cuentas. Y debería conocerse. Yo soy una persona preocupada, realmente, de conocer qué pasa con el uso de los recursos públicos. Pero, ya en detalle sobre este hecho, no he tenido acceso. No ha sido mi interés particular, tampoco. Yo creo que, en su momento, pues, habrá que preocuparse de ese hecho. Ahorita hay que preocuparnos de esto que estamos conversando. Es decir, que la ciudadanía sepa qué somos, de dónde provenimos y cuáles son nuestros planteamientos. ¿Tienes pendiente algo más de contarnos de tus planteamientos, si es que llegas a consejero del Consejo de Participación? Bueno, yo vengo difundiendo un aspecto que es esencial y que va a ser muy vital para la vida económica, política, social del país. Que es la construcción de una red nacional anticorrupción. Ah, interesante. Pero una red nacional anticorrupción que no está integrado por burócratas, pues. Sino que está integrado por ciudadanos. Ok. A ver, un poco ejemplificando. Nosotros observamos que la Presidencia de la República tiene una Comisión Anticorrupción. Ya. Pero me pregunto yo, ¿la Comisión de la Presidencia de la República podrá investigar al Presidente de la República de sus actos de corrupción? Difícilmente, claro. No lo va a poder hacer. Difícilmente. La Asamblea Nacional tiene también organismos similares, pero ¿cuáles son sus resultados? Cero. Cero. Porque están vinculados a sus propios intereses. Entonces, bien, acá de lo que se trata es de formar una red nacional anticorrupción donde estén los ciudadanos, obreros, campesinos, estudiantes, maestros, académicos, investigadores. Ya. ¿Sí? De tal manera que se pueda, desde una gran actividad de las bases sociales, digamos así, de los ciudadanos, empezar a ejercer una auditoría social en todos los niveles de la actividad económica del país. Eso significa, en el barrio, en la junta parroquial, en el cantón, en los consejos provinciales, que las autoridades no crean que pueden hacer y deshacer o seguir haciendo y deshaciendo con los recursos públicos. Eso significa, ¿sí? organizaciones corporativas, en los barrios, en las comunidades. Entonces decimos, bien, ¿cuál es la esencia del Consejo de Participación Ciudadana un poco a través de esta red nacional anticorrupción? Que los recursos del Estado sean bien invertidos. Que se pueda auditar esa inversión. Y que, sobre todo, también puedan recuperarse los valores que han sido, y el país lo sabe, robados por algunos funcionarios públicos. ¿No es cierto? Alguien me decía, esa no es función en las redes, por cierto. Esa no es función del Consejo de Participación Ciudadana. Y yo le decía, no, sí es función del Consejo de Participación Ciudadana. Preocuparnos de la salud, de la educación, del trabajo, de la producción. ¿Por qué? Porque el momento en que hay un organismo que realmente transparenta el uso de los recursos públicos, entonces esos recursos públicos sí van a estar orientados a salud, a educación, a trabajo, a bienestar. Por supuesto. Entonces, todo está vinculado al Consejo de Participación. Y si se le da el ideal adecuado, tendremos como resultado que ese Consejo será la institución más importante en lo que respecta a su utilidad en la lucha contra la corrupción, por la seguridad ciudadana, y sobre todo, por una correcta inversión de recursos al servicio del desarrollo económico-social del país. O sea, por lo que voy descubriendo, Edgar, de lo que me estás contando, como en, o sea, en papeles, en la cabeza, está, es una buena institución el Consejo de Participación Ciudadana. El problema ha sido las personas que han llegado a ejercer el cargo de consejeros. Ese es el problema central. O sea, el problema central es que el país, para cambiar, necesita depurar a la clase política de las instituciones del Estado. Necesita depurar los niveles de corrupción que hay en las instituciones del Estado. Y eso significa incorporar ciudadanos que tengan iniciativas, que tengan formación en valores, y que estén dispuestos realmente a desarrollar una actividad social en función de ideales, desde estas instituciones para con la comunidad, para con el país. Por supuesto. Un poco esa es la idea, ¿no? Sí, porque claro, yo a veces tengo la idea de que personas probas, dicen, oye, ¿por qué no vas a este cargo? No, uy, en política yo no me meto, que feo. Eso es lleno de mañas, de triquiñuelas, de cosas. Y claro, se quedan esas posiciones de elección popular sin las personas con las mejores cualidades y calidades para poder ejercerla. Claro, porque hay un entendimiento inadecuado incluso de la actividad política. O sea, sí, todo el mundo conoce el famoso y trillado hecho de que es política, el arte y ciencia de gobernar. Sí, es arte y ciencia de gobernar, pero esa es la teoría. El tema es que para que la política sea arte y ciencia de gobernar, necesita artistas, ¿no es cierto? Ya, necesita gobernantes con concepciones y con conocimiento para gobernar. Porque, claro, la pintura, ¿no es cierto?, la música, son ciencias, son artes hermosos. Pero para que existan y puedan satisfacer nuestras necesidades espirituales, tiene que haber el artista. Y tiene que haber el buen músico, ¿no es cierto? Acá exactamente es lo mismo. Verá, yo me acuerdo en épocas universitarias alguna vez un pronunciamiento que hacíamos y decíamos, la gente comúnmente, incluso los estudiantes universitarios en esas épocas, decían, a mí no me hablen de política. Claro, no. No quiero saber absolutamente nada, pero ¿cuál es el tema? Que cuando nosotros, los ciudadanos, decíamos, a mí no me hablen de política, estamos dando paso para que a nombre de la política, los pícaros se hablen y se apoderen de los escenarios que son útiles para desarrollar un país. Exactamente. Entonces los tenemos a ellos en la asamblea, porque ellos se hablan de política. Sí, 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 claro. Los tenemos en el Consejo de Participación Ciudadana, los tenemos en la Casa de Gobierno, los tenemos en la Contraloría, en la Procuraduría, y en todos lados. Y los ciudadanos seguimos, perdónenme, jodidos. Así es. No, es verdad. Es que yo tengo exactamente la misma sensación, Edgar. Es decir, es muy fácil hablar desde el un lado y decir, no, yo no me meto, eso es una reguera de cosas, quiero mi vida tranquila. Y claro, pero los tomadores de decisiones que terminan por las elecciones son, es una decepción. Así es. Y las reacciones totalmente. Hace un instante me hablabas de las redes sociales, ¿no es cierto? Que te lo dijeron en redes. ¿En qué redes sociales te podemos seguir? ¿Cuáles son las cuentas que estás manejando? Bueno, yo generalmente he manejado opiniones en Facebook. Ya. En este momento vamos a iniciar a desarrollar opiniones en Twitter, en Instagram. Ya. Hemos abierto cuentas, ¿no? Y en TikTok. Sí, también TikTok. Vamos a empezar. Ya. Porque creemos que es necesario hacer conocer nuestro pensamiento en todos los espacios. Llegar a otro público, ¿no? Y cómo está, arroba Edgar Coral. ¿Las redes? Está, sí. aluncoral.com es mi correo electrónico, que generalmente está sintonizado con las redes, ¿no? La cuenta Twitter la manejas tú. Sí. 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 Esto, y ahorita voy a tratar de manejarlo con amigos, con hijos míos, familiares, que me ayuden a hacerlo porque, a ver, decía, lo que conversábamos hace un momento, yo soy Edgar Coral, no soy una estructura política, soy un ciudadano, yo soy Edgar Coral, no soy un grupo económico, no soy un partido, de tal manera que no tengo esa estructura para actuar de otra forma. Por supuesto. Actúa en función de lo que somos. Entiendo que también en este mes de enero hay toda una serie de debates para las candidaturas, entiendo que alcaldes, etcétera, también hay para los consejeros del... Ese es uno de los graves problemas que existe. Ah, no me digas. El Consejo Nacional Electoral ha preparado varios escenarios a propósito de debate, de candidatos a alcaldes, de candidatos a prefectos, esencialmente. Pero no del Consejo de Participación Ciudadana. Ah, no me digas. Y eso me llevó a mí a que plantee específicamente, y ya manté un oficio al Consejo Nacional Electoral, solicitando que organice un debate entre los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. Porque es importante que el ciudadano conozca, no solamente las competencias y facultades de la institución como tal, sino el candidato que conoce de esas facultades y competencias, cómo puede usarlas adecuadamente para los fines que requieren los ciudadanos y el país. Claro. Que se pueda debatir quién es el candidato. Y en ese contexto también, algo que es significativo, decía yo, los pros y los contras, lo positivo y lo negativo. Por ejemplo, si es que no se hace ese debate, yo voy a hacer, aprovechando esta brillante iniciativa tuya de poder conversar así, sin mis visiones. Gracias. Hacer un programa, qué sé yo, cada dos, tres días a partir de esta semana, en donde la gente pueda conversar conmigo sin censura. Correcto, poder conocerte. Pero donde pueda preguntar y decirme, oye, pero tú eres enano, patucho, alto o bajo, ¿qué consideras de esto? ¿No es cierto? Y yo poder decirle, bueno, yo soy un hombre como todos, ¿no? Un programa donde me puedan preguntar, oigan hacerlo y realmente sepan que se les va a contestar. De tal manera que no tenga censura, que no tenga límites, y en donde la gente adicionalmente pueda verse con el candidato. Por supuesto, poderles conocer. Y tienes planeado también, me imagino, todo un recorrido por el país, ¿no? Para poder tener contacto con las personas y que te conozcan. Bueno, estamos en eso. Voy a estar estos días en La Tacunga, pero sobre todo voy a estar también en Manaví. Voy a estar el día 14, 15 y 16 en Manaví. Voy a estar en Rocafuerte, en Machalilla, en Chone, en Portoviejo, en Manta, en reuniones con organizaciones y con grupos, con iniciativa propia, profesores universitarios, académicos, por ejemplo, en Manta, estudiantes universitarios en Manta. Voy a estar con las asociaciones defensoras de los recursos hídricos en Rocafuerte. En Portoviejo me voy a reunir con... Y he solicitado a un grupo de amigos de allá que nos reunamos, y así lo están haciendo, los estudiantes ex-olmedinos. Ah, mira. Entonces, claro, me dicen, mira, es que antes estábamos reuniéndonos solo por promociones. Pero a propósito de que tú vas a venir, vamos a reunirnos todas las promociones. Y vamos a conversar realmente sobre cómo se ha proyectado la formación académica que tuvimos a nivel de jóvenes estudiantes secundarios hacia una expectativa de ser útiles dentro de un escenario nacional a través del Consejo de Participación Ciudadana. Me pareció genial. Así que yo ya les agradezco a los compañeros porque vamos a poder abrazarnos, estrecharnos y recordar también las anécdotas, las épocas juveniles. Sí, es fabuloso eso, la verdad. En mi colegio, aquí en Quito, en San Gabriel, tenemos esa costumbre de reunirnos a los 25 años de habernos graduado. Ya. Y no, pues, esos son reuniones increíbles, ¿no? Sí, eso es genial. Fíjate, Fíjate que el tiempo en el que vamos conversando aquí en los Carpool siempre es cortito, la verdad. Me ha pasado con todas las otras personas que me han acompañado aquí. Sí, así es. Pero siempre al final les dejo un minuto, dos, tres, cuatro, diez minutos, lo que tú quieras, en el cual nos cuentes a quienes seguimos del canal de Ciencia en la Vida Cotidiana. Este es el despacho Escuchemos para Decidir por qué Edgar Coral es nuestra mejor opción para consignar el voto en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bueno, ¿por qué? Porque Edgar Coral es un ciudadano, como todos, preocupados de los graves problemas que tiene el país. Yo soy un abogado, muy formado académicamente, con expertos en derecho penal y en derecho constitucional, que mucho se requiere frente a los graves problemas que tiene el Ecuador. Efectivamente, he realizado importantes investigaciones. Soy autor de varios escritos científicos publicados en revistas indexadas. Edgar Coral es abogado defensor de causas sociales y, desde muy joven, un luchador social. Por eso decía, bueno, desde joven universitario hasta la actualidad, yo, como decía John Thomas, me inscribo dentro de un aspecto muy interesante, que dice él, hay quienes me acusaban en épocas universitarias de ser un joven insurgente, de ser un joven luchador social por causas nobles, y hoy, que tengo 65, sigo haciéndolo. Es decir, muchos fueron luchadores en épocas universitarias y dejaron de serlo cuando se profesionalizaron o mejoró su condición económica. No, yo sigo teniendo los mismos ideales de cambio, de transformación, y creo que tengo plena vitalidad para poder seguir promoviendo esos cambios, tengo plena vitalidad física y mental para poder seguir creando condiciones para que este país cambie. No me pongo en el plano efectivamente de que para un futuro mejor. No, hay que construir el presente mejor, por supuesto. O sea, debemos luchar hoy, no en función de nuestros hijos, de nuestros nietos, solamente. Hay que luchar hoy por nosotros para poder disfrutar esta vida que es sabrosa. Algún amigo mío me decía, oye, como en Manaví, comernos la sandía, comernos el melón, chupándolo hasta la última pipa. Correcto. De eso es lo que se trata. Por supuesto. Entonces, un poco, este, ¿por qué votar por Edgar Coral? ¿Por qué votar por Edgar Coral al Consejo de Participación Ciudadana en el Casillero 13? Porque yo soy esto. Es decir, un ser humano que tiene grandes sueños, grandes esperanzas, mucha iniciativa y capacidad para cambiar este Ecuador nuestro. Y dejar sentado, como lo vengo señalando en mis puntos de vista, no todo está perdido. Y así es ecuatorianos, no todo está perdido. Están ustedes, estoy yo. Y están los perdidos que están en las diversas instituciones del Estado. A los que están perdidos hay que encauzarlos si se puede. Y si no, asumamos, asumamos la responsabilidad. Esa es la gran tarea. Así es. Unirnos, asumir la responsabilidad de conducir las instituciones del Estado. Esto es vital. Los profesionales, los estudiantes, los trabajadores, los maestros, todos unidos. Es decir, unámonos todos menos los corruptos. Esa es la idea. Los que rompen la ética, claro. Menos los que rompen la ética. Los que le ven a la parte pública para servirse a sí mismos y no para servir a la sociedad. ¿Qué es lo que más han hecho? Es que la crisis no es de ahora. No es de eso. La crisis ahora solamente se ha agravado. Este es el problema. Hay un agravamiento de la crisis en todos los órdenes de la vida de la sociedad. Un agravamiento económico, la crisis moral, la crisis de valores, la crisis social y tenemos una crisis de seguridad ciudadana gravísima. en cualquier lado tiros, asaltos, robos, inseguridad y no hay quien por la orden en este país. Entonces yo creo que incluso esa red nacional anticorrupción será muy útil también para poder fortalecer una participación social que le ponga freno a este tipo de situaciones que son muy complicadas pero que tienen soluciones. Entonces decimos ¿queremos soluciones? Muy bien, dame la oportunidad vota por Edgar Coral. Es decir, ese es el camino. En este momento no tenemos más caminos o nos apartamos y dejamos que los niveles de descomposición se agraven o participamos y le ponemos freno, tomamos las riendas, asumimos también la responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Fíjese usted hay una cosa que es interesante. hay toda una campaña también que dice ah, pero los ciudadanos tenemos la culpa porque escogemos mal. Ya. El tema es que cuando se trata de elecciones de partidos no podemos escoger. Claro. Nos van escogiendo el rol de candidatos. Así es. ¿No es cierto? Es decir, obligatoriamente debemos escoger mal. Bueno, pero en el caso del Consejo de Participación Ciudadana tenemos esta otra opción. que podemos elegir bien que podemos elegir bien y además elegir en función de hacer realidad esa iniciativa legislativa para cambiar ese régimen de partidos donde nos obligan a elegir mal y dejar sentado bases de cambio. Por supuesto. Pues un poco ese es el el hecho, ¿no? Así es. Edgar, te agradezco tanto por tu tiempo por estar aquí en Ciencia en la Vida Cotidiana en el espacio Escuchemos para Decidir. Que tengas un gran día. Gracias a tu programa Matías, Ciencia en la Vida Cotidiana. A mí me parece que es muy interesante este nombre porque es un enfoque real. ¿No es cierto? Es decir, tratar de ver hasta dónde el conocimiento en el marco de esta relación práctica diaria en la vida es útil o no. Que siempre es útil. Siempre es útil. La ciencia es útil. Para poder avanzar en el desarrollo de aspectos que permitan cambiar el Ecuador. Yo sigo pensando, o sea, yo sigo diciendo seguimos con esa carga de sueños y esperanzas por cambiar el Ecuador. Y no todo está perdido. Intentemos reivindicar en función de hacer de los valores un instrumento para transformarlo. Gracias, señor. Muchas gracias. que pases muy bien y pues mira. Gracias, señor. 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 Gracias, señor.